Poco a poco, Luis Miguel parece ir poniendo en orden su vida. No solo retomó su carrera después de varios traspíes sobre el escenario y judiciales sino que también a nivel personal el amor volvió a golpear su puerta. Sí, el mexicano está de novio con Molly Gould, una bella cantante y modelo, que trabaja con él como corista. Esta semana fueron captados por los paparazzi paseando por Nueva York, muy sonrientes y relajados. Ambos tienen unos días de descanso antes de seguir cumpliendo con la larga lista de shows programados en los Estados Unidos. Tras superar algunos problemas de adicciones y embalentonado con el éxito que significa la serie basada en su vida, el cantante atraviesa un buen momento laboral y personal y empieza a dejar atrás los traspíes del pasado.